Tina Verdirame, la esposa ofendidísima que ya sacó las fotos de su esposo traicionero, también mandó un mensaje en Instagram mientras ponía un video de su linda bebé de tres meses de nacida. Miren. Te pase, te prometo, no faltaré. Te pase, te prometo, dice. Estar por ti, y aunque lo intentara, no podría sin ti. Un lindo mensaje, todas mis felicidades gracias a ti, un lindo mensaje, hablando solo a su bebé, y solo diciéndole que su felicidad es ella, que nada más le va a poder pasar, que siempre va a estar ahí para ella. Como diciéndole que ellas están en el mundo solas, ella y su pequeña Salomé de tres meses están juntas. Ahí para ella, Paulina Berrirame ha puesto un hasta aquí, ha puesto un coto a todas las habladurías, a todas las pruebas que se mostraron, y como mujer digna, empoderada que es, pese a su juventud, ella lo sacó de su vida en un instante, en un así. Nada le costó sacarlo. De hecho, es una mujer que debe estar sufriendo y pasándola muy mal, porque esa es una humillación pública para ella, para su familia, para su bebé. Sin embargo, ha tenido la capacidad resiliente de salir adelante, y de poner estos mensajes que definitivamente van dirigidos a la opinión pública. ¡Suscríbete al canal!